a Mario de la Mayora, que es el titular del Colegio de Farmacéuticos de Mar del Plata. Mario, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, estaban seguramente esperando, ¿no?, esta aprobación. Sí, estábamos esperando esta aprobación en el mundo hace mucho tiempo que se está usando. Y si nos remitimos a la reciente, la última información que dieron ustedes, los números de casos, el dato realmente más preocupante es que tenemos casi un 60% de positividad. Esto significa que si más testeamos, obviamente el número de casos va a aumentar. O sea, si de cada 10 personas, 6 son positivas que se testean, es porque se está testeando muy poco con respecto a la necesidad de testeo. Incluso también en largas filas, como decíamos, ¿no? Por supuesto. La gente no llega a muchos casos, hay inconvenientes. Convengamos que explotó, en este mes explotó esta variante, la de Omicron. Pero esto fue, digamos, transversal a toda la pandemia, a toda la cuarentena que hemos tenido, la falta de testeo. Pero el testeo no es un dato estadístico, es para un dato estadístico. El testeo es una de las mejores herramientas que tiene el sistema de salud para combatir el COVID, conjuntamente, por supuesto, con las vacunas. ¿Por qué te digo que es una herramienta? Porque a partir del testeo es lo que nosotros hacemos, el rastreo, el sistema de salud hace el rastreo. Un dato positivo implica una movilización alrededor de ese dato positivo para resguardar, testear, digamos, proteger a aquellos que han tenido el contacto estrecho con este. O sea, el testeo es una herramienta, no solamente un medio diagnóstico. Exacto. ¿Este tipo de autotest, son confiables los resultados? Tienen un 98% de eficiencia. Son muy confiables y son muy... ¿Reactivos? Muy sencillos de hacer. Bueno, creo que toda la gente y sobre todo las mujeres conocen lo que es un test de embarazo. Estamos más o menos, digamos, el sistema es más o menos el mismo. La diferencia está en... ¿Se hace con saliva, con una gota de sangre? ¿Se puede hacer con saliva? No, con sangre no. Se hace con saliva o viene el kit, es un kit donde viene una placa donde se hace un depósito de tres gotas que se van a hacer, esas tres gotas es la resultante de un hisopado que se puede hacer nasal, o sea, se pone un hisopo hasta el fondo de la nariz, se gira cinco veces en cada fosa nasal, se pone ese hisopo en un tubito que viene, se le agrega un buffer, un líquido que viene en una ampollita que es medio centímetro, se moja, se retira el hisopo, seguramente la semana que viene lo vamos a tener como para mostrarlo, y con ese líquido que está ahí, que se le pone un goterito, se ponen tres gotas en una pequeña endija, eso sube por capilaridad y se ve las dos... ¿Es algo similar a lo que estamos viendo ahí en el monitor, en pantalla? Exacto, exacto, ahí está, nos está mirando. Bien, y porque veíamos también recién algunos, en algunos países se hace con una gotita de sangre, ¿esos no van a llegar aquí? No, no, quizás lo que estás confundido vos, esto es para ver antígeno, para detectar antígeno, con sangre se puede hacer para detectar anticuerpo. Ah, bien, bien. Si tenés defensa o no tenés defensa, que también hay test de esto, pero sí, ya eso es, digamos, para un paciente que quiere saber si tiene anticuerpos o no, generalmente aquel que ha tenido, ha cursado la enfermedad o que tiene la vacuna debería tener anticuerpos, pero también hay dosajes de eso, y que son más inespecíficos, pero esto es muy claro, muy específicos, muy seguro. Obviamente que si da positivo, bueno, el paciente ahí sí va a recurrir a su médico y seguramente va a necesitar de otros controles que el médico le haga. Ahora, ¿usted tiene algún tipo de información en cuanto a cómo va a ser la trazabilidad, cómo va a ser la información, no? El tema es así, porque la pregunta no es, de fondo, cómo es el test, cómo se hace, porque esto es muy, muy sencillo, es quizás, es un poco bastante más económico de lo que está haciendo otro test, el tema es decir, bueno, ¿qué hacemos nosotros con los positivos? Porque todos los pacientes positivos, teóricamente, están reportados a un sistema integral de... Al CISA, claro. Al CISA, del Ministerio. ¿Qué pasa con aquello que se hace en un autotest? Bueno, aquellos que se hacen en un autotest tienen un compromiso en la farmacia y nosotros estamos esperando, todavía no lo tenemos, el sistema, espero que entre mañana y el lunes lo tengamos, ya el sistema ha instalado a través de nuestras instituciones, donde vamos a reportar todos los test que se expenden, que se demanden, y donde el paciente que dio positivo asume la responsabilidad de comunicar a la farmacia de que es positivo. Esto nosotros lo informamos a nuestro sistema, que es un sistema interno de los colegios, en este caso el Colegio de la Confederación Farmacéutica Argentina, y de allí sí se van a reportar al Ministerio de Salud de la Nación, donde va a entrar dentro de lo que es la estadística de lo que llamamos el CISA. Tengamos en cuenta también una cosa, los datos estadísticos que tenemos nosotros y lo que vemos, a ver, 95 mil casos tenemos hoy, esto es como si tirábamos la red del mar y llenamos la red de peces y suponemos que sacamos todos los peces, si llenamos la red de peces porque abajo hay muchísimos más, ahora si sacamos un pez solo es posiblemente que no haya tanto. O sea, cuando tenemos una cantidad tan importante, con una cantidad tan bajo de testeo, que el 6 de cada 10 son positivos, tenemos que suponer que los positivos son muchísimos más y estamos hablando 3, 4, 5 veces más. Los laboratorios, los bioquímicos no están de acuerdo con este tipo de autotest, ¿cuál es la diferencia básicamente de lo que ellos realizan y por qué cree usted que está esta oposición? Yo creo que esto se está haciendo todo el mundo, por supuesto que la oposición es corporativa y económica y está bien que lo hagan, ellos tienen sus razones, pero es como discutir el test de embarazo, solamente que la diferencia del test de embarazo es un dato individual que le interesa al propio paciente, de si está embarazado o no está embarazado. Y el tema de poder colaborar, nosotros acá no venimos a reemplazar a nadie, es más, la farmacia no lo hace. Lo que reemplaza la tecnología, esto en el futuro, mañana, en el futuro y no lejano, cercano, cualquier paciente en su casa se va a poder pinchar un dedo y va a poder tener un montón de controles de sus valores metabólicos que ya existen hoy. Bueno, cualquiera conoce a alguna persona que es diabética e insulina independiente y tres veces por día se hace una glucosa con un aparato, con un pinchacito y con una tirita que se expende y que se lo dan gratuitamente. Pasa con el test de embarazo, un dato, y no te quiero quitar más tiempo. Por ejemplo, en España, los test de HIV se hacen en la farmacia, ¿sí? Valen 18 euros. El Estado lo hace gratuito. El 80% de los test de HIV donde se hace en la farmacia, lo hace la farmacia y el 20% lo hace el Estado. La gente prefiere pagar 18 euros y hacerlo en la farmacia. ¿Y en cuanto a los costos de este autotest para COVID? No tengo todavía el costo, pero va a andar alrededor de 3.000, 3.500 pesos. ¿Pero eso es más o menos lo que cobra un laboratorio? No sé bien lo que cobra un laboratorio. Sí, el de antígenos. El de antígenos puede ser, sí. Bien. Porque como usted en un momento dijo que es más económico... Yo pensaba que cobraban un poco más los laboratorios, pero no, no... ¿Va a haber diferencias de acuerdo al origen del autotest? Son cuatro, no lo sé porque son cuatro laboratorios que habilitaron y no sé qué precios tendrán, si tendrán más o menos precios similares o muchas veces, vos viste que la asimetría de precios que hay en los medicamentos de un laboratorio es mucho, son muchos, así que no, no arriesgarían. Pero esto es un comentario que no lo tomés como verdad porque no lo tengo el dato. Yo creo que recién, dos cosas hay que también decirle a la gente, que mañana no van a estar los testes en la farmacia y con suerte van a estar, si es posible, si todo sale bien, la semana que viene porque hay toda una logística de distribución y sobre todas las cosas tenemos que tener este programa que yo te decía donde hay que volcar la información, sobre todo de los datos positivos. Bueno, tengo entendido que ya está prácticamente listo entre hoy y mañana, pero todavía no está. Eso lo tienen que encargar todas las farmacias, lo tienen que tener todas las farmacias, que es un sistema de trazabilidad sencillo y lo que tiene de bueno es el sistema de trazabilidad porque no pensemos en Mar del Plata, no pensemos en las ciudades importantes, pensemos en aquellos lugares y hay millones de pueblos pequeños de la que aca uso haya que no tienen acceso a algún sistema de salud como podemos tener nosotros y una farmacia hay en todos lados. En casi todos lados, es cierto. Entonces, la farmacia es la primera trinchera de lo que nosotros llamamos sistema de atención primaria de la salud. Y bueno, a mí me hubiese gustado y te digo de todo corazón que se hubiese hecho antes y que si a través de las farmacias, esto también tendría que haberse dado gratuito, gratuito, ¿por qué? Porque el Estado lo debe hacer o lo hace, de hecho lo hace, y debería de ser gratuito. Y me dice, ¿pero cómo? ¿Por qué gratuito? Y nosotros vacunamos todos los años, hace 15 años, van contra la gripe a la población de PAMI. Y es una vacunación de las más exitosas porque hace 15 años que se hace, el paciente o el afiliado de PAMI no camina más de dos cuadras de su casa, se vacuna todos los años y también esto, como te repito, es de la que aca uso haya y no tiene ningún costo, ¿sí? No tiene ningún costo, más la vacuna que nos la provee el PAMI y nosotros tenemos el control estricto de esa vacuna, si sobra se devuelve, si faltan, bueno, se faltan, pero es un sistema muy exitoso. ¿Y por qué cree usted que tardó tanto en la ANMAT, en aprobarlos? ¿Deben cumplir muchas pautas o de estos intereses que habremos? Mira, es muy doloroso hablar de intereses corporativos cuando nosotros tenemos que tener una lucha contra un virus que realmente nos azotó como ninguno de los que estamos vivos hemos visto en la historia. Yo creo que hablar de intereses corporativos en situaciones como esta es por lo menos mezquino, es por lo menos mezquino. Nosotros los farmacéuticos trabajamos a destajo, sobre todo en los primeros meses, después normalmente, siempre hemos trabajado normalmente, pero yo recuerdo que en los primeros días, en los primeros 30 días, donde no se conseguía alcohol, no se conseguía alcohol gel, no se conseguía nada, porque había especuladores. Nosotros estábamos hasta las 3, 4 de la mañana en alcohol gel porque había, no sé si tanta la necesidad, pero era horrible la demanda. Sí, sí, lo recuerdo. Y no teníamos la suficiente oferta, o sea que nos tuvimos que poner a trabajar nosotros con el guarapolvo hasta las 3, 4, 5 de la mañana en nuestro propio laboratorio, esto lo hemos hecho muchísimas farmacias, para poder abastecer una demanda que no tenía una oferta y en algunos casos por alguna miserabilidad de algún pequeñísimo sector. De la mayor a muchas gracias por haber estado en los estudios de Canal 10. No, gracias a ustedes.